El nerviosismo y temor vivido por la marejada en un barco de La Graciosa se quedó solo en un gran susto. Espectaculares imágenes tomadas en Famara con las olas entrando hasta el pueblo por la fuerte marejada de este fin de semana. Se repiten los incendios intencionados en Lanzarote. Este fin de semana, turno para Costa Teguise. Puerto del Carmen se prepara para recibir el próximo sábado y domingo un amplio programa de actividades por la festividad de San Patrick. Goleada del San Bartolomé, empate del Unión Sur-Yaiza y victoria in extremis de la Unión Deportiva Lanzarote.